Si no, siento pasadas por algo Vamos a ver, vamos a ver No, no creo que estás A colgar solo poquito eso ¿Cómo la pasamos? Que si no, que si no, no, no lo ha pasado Miren, te cierres las piernas, por favor Cresas, apagas, pesas, seas ves Que no, no tenemos una posición Que pase, que pase, que pase Mejor lo tienes que hacer rápido No puedes estar lento No, 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 bueno Puedes las manos, puedes las manos para tener vueltas ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! 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 ¡A correr, maricones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven las manos! ¡Ven las manos! ¡Ven las manos! ¡Ven las manos! ¡Ven ellas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No te la quedes! ¿Ya te la pasas? ¿Empecemos? ¿Claro? ¿Quieres pasarla? ¡Una! ¡Dos! No hay que decir el nombre de quien la tiene, y si es verdad, avanza la zapatilla, si no, se asigue.